Bueno, muy buenos días para todos. Buen comienzo de semana. En primer lugar, desearle un muy feliz cumpleaños a la doctora Cristina Fernández de Kirchner, ex-senadora, dos veces Presidente de la Nación y una vez Vicepresidente de la Nación. Figura, si las hay, relevantes de los últimos 20 años de esta decadente Argentina. Aprovechamos también para sugerirle que cambia a alguno de sus asesores económicos que ayer a uno de ellos lo escuchamos decir que el déficit está bien y que el déficit sirve para el crecimiento de los países. Bueno, en esta lógica cada vez entendemos más por qué estamos como estamos. En otro orden de cosas, en virtud de la reglamentación del DNU 70-2023, que va a ser publicada a la brevedad en el boletín oficial, quiero informarles que va a estar, repito, publicado en las próximas horas. Los trabajadores tendrán la libertad de derivar sus aportes a la obra social o prepaga que elijan desde el inicio de su contratación. Durante décadas esto no pudo ser así, ya que muchos estaban obligados a mantener la obra social que les obligaba a tener la actividad o el sindicato al que pertenecían. Así que esto les va a dar mucha más libertad en virtud también de que puedan elegir la obra social que consideren mejor, con mejores servicios o donde encuentren la mejor, lo que consideren cada uno de los trabajadores la mejor atención. En virtud del proceso que estamos llevando adelante de desmantelamiento, de lo que nosotros denominamos la casta política, comentarles también que el Ministerio de Capital Humano denunció ante la justicia irregularidades en la compra de medicamentos destinados a pacientes oncológicos o con patologías crónicas durante la gestión anterior. El proceso era absolutamente impune, había desde presupuestos aprobados que no tenían ninguna firma o compras que se hacían directamente por correo electrónico sin siquiera tener alguna comparativa con otros proveedores o con otras alternativas. La Dirección Nacional, perdón, la Dirección de Asistencia Directa por Situaciones Especiales, administraba un presupuesto de 38 mil millones de pesos y además, por supuesto, cuando uno habla de este tipo de cuestiones, uno está hablando en definitiva de la cara más cruel de la política o de la casta política. Lo habíamos conversado, lo había anunciado la Ministra Burrich la semana pasada, esto de usar el esquema de asistencia social para el abuso sexual por parte de los piqueteros en Chaco o de algunos funcionarios o exfuncionarios, aprovechándose de las necesidades de la gente y en este caso, intentar hacer negocios con cuestiones que hacen a la vida de las personas es sin duda la parte más cruel de la mala política o de la casta política. Por supuesto, más allá de la malintención que hubo en algunos medios de comunicación o en algunos trascendidos, todos los que necesiten asistencia, medicamentos y demás cuestiones, la van a seguir recibiendo. Por supuesto que sí, esto es un tema interno o de administración interna que vamos a cambiar para no solo hacerlo más eficiente, sino para eliminar cualquier tipo de acto de corrupción que pueda llegar a existir. En cuanto a la agenda del Presidente de la Nación, hoy el Presidente va a estar viajando a Corrientes, algún detalle más se los podrá informar luego Javier Lanari. 1745, el Presidente de la Nación está partiendo hacia la ciudad de Corrientes, donde él hablará alrededor de las 20 horas y a las 21 horas aproximadamente está prevista la vuelta hacia la ciudad de Buenos Aires. Además, el viernes 23 de febrero, el próximo viernes, el Presidente participará de una reunión con el Secretario de Estado norteamericano, Anthony Blinken, y hoy a las 13.30 horas, el Presidente y la Canciller Diana Mondino se tendrá una reunión con el Canciller de Francia, por supuesto en línea con reforzar vínculos bilaterales y debatir su posición sobre el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur. Quedo abierto para las preguntas que quieran hacerme. Gracias. ¿Qué tal, Manuel? Fracasó la reunión del salario mínimo vital y móvil entre los empresarios y los representantes de los trabajadores. Y mañana se vence el plazo para que el gobierno laude en este conflicto. También están pendientes la resolución de las paritarias para estatales y docentes que ocuparon gran parte de las noticias de los últimos días. Quería preguntarte qué va a hacer el gobierno al respecto. Bueno, en principio mañana, más tardar mañana, tendremos seguramente novedades. en virtud de los tiempos que mencionás. Y con respecto a la paritaria, a lo que se denomina popularmente paritaria docente, lo mismo que les contesté el viernes, seguramente esta semana haya efectivamente reuniones entre las partes para terminar de destrabar el conflicto. Siempre recordando que los salarios del sistema educativo en cuestión corren por cuenta de las provincias. Y de hecho, entendemos que hay paritarias que ya se están discutiendo a nivel provincial qué es lo que corresponde. Hola, acá estamos. Juan Pablo Peralta. Hola, ¿cómo andás? Para FM Concierto y Diario Litoral. Quería, ya que hizo un adelanto de lo que es el viaje del Presidente hoy a la tarde a Corrientes para despejar dudas porque, bueno, circula la información y usted es justamente el encargado de contarnos si hay una decisión del Poder Ejecutivo, o sea, del Presidente Milley de darle a la provincia de Corrientes mil millones de pesos en virtud de ATN, o sea, de aportes del tesoro, que según se dijo fueron para el carnaval. Si es así, ¿es para otro fondo, para otras utilidades, o cuál es el tema? Bueno, no. Sí, algo, algún trascendido, por supuesto, que leí o escuché, claramente el Presidente de la Nación jamás autorizaría un adelanto para el festejo de los carnavales. Sí entiendo que hay adelantos no sólo a la provincia de Corrientes, sino a, entiendo que la provincia de Chubut, por cuestiones de desastres naturales como inundaciones o incendios, pero nada tiene que ver con todo lo que trascendió en relación a no sólo carnavales, sino creo que otros espectáculos culturales que también se venía hablando. No, es todo absolutamente falso. ¿Qué tal? Manuel Silvia Mercado aquí de Radio Jai. ¿Cómo le va? Muy bien. Dos cosas le quería preguntar. Bueno, una sobre un anuncio que acaba de hacer sobre la desregulación de las obras sociales, que ahora el afiliado podrá elegir libremente a dónde realizar sus aportes. Ahora, yo tengo entendido que esta desregulación ya existe desde la década del 90 y tengo entendido también que hay un problema con las, sobre todo las prepagas, incluso obras sociales, sindicales que funcionan un poquito mejor, porque el monto es chico, digamos, es limitado y dado el aumento que hay hoy de los servicios de salud, nadie estaría dispuesto a tomar esos eventuales empleados que quisieran pasarse. Entonces, aquí mi pregunta, pero también mi consejo, si se puede aclarar esto, porque realmente es muy importante que algún funcionario nos diga cómo va, digamos que esté en el área, cómo va a funcionar exactamente esta desregulación que definitivamente puede cambiar el servicio de salud en forma positiva o no, de acuerdo a cómo se haga. Y la segunda, eso tiene que ver con su anuncio, es otro tema y es si el gobierno tiene previsto hacer alguna declaración en relación a la muerte de Alexei Navalny. Gracias. Bueno, a ver, con respecto al tema de salud, me voy a extender un poco más para responderte la pregunta, pero esperen que se publique la reglamentación y en tal caso, luego, más allá de lo que yo te pueda contar, el Ministerio de Salud va a dar todas las explicaciones y todos los detalles del caso que obviamente lo ameritan. Lo mío simplemente fue titular una noticia que se va a dar en las próximas, efectivamente va a ocurrir en las próximas horas el tema de la reglamentación. Y lo que se busca dentro de la libertad de los empleados es, entre otras cosas, que terminar con esta obligatoriedad de darte de alta en un empleo y quedar preso de la obra social que corresponda al sindicato que te nuclea, pero además que una vez por año tengas la libertad de volver a elegir y que no quedes preso de efectivamente una obra social elegida o que la podés elegir libremente, pero después quedar preso eternamente cuando tal vez no te brinda el servicio que esperabas. Con respecto a lo que me decís, en virtud de este tema de, bueno, si las obras sociales o las prepagas te tomarían, no te tomarían, bueno, especulaciones que cada obra social resolverá como le parezca más conveniente. Entiendo que el año o este plazo que se puso de permanencia, y esto es a título de conclusión personal, está hecho para efectivamente que haya cierto grado de previsibilidad en los nuevos afiliados o en el movimiento de afiliados entre una obra social y otra. Y con respecto a si el gobierno va a hacer algún tipo de declaración oficial, no está definido, no te lo podría definir, entiendo que no, pero no te lo puedo definir, pero todavía no hay nada al respecto. Por nada, Silvia. Buenos días, vocero Gabriel Sanfilippo de Radio 10. Mientras sigo esperando el cafecito para ver el tema jubilados... ¿Me escribiste? No. Ah, yo he esperado su invitación, no sabía que me tenía que autoinvitar. Estoy un poco sobrepasado de trabajo, así que escribime un WhatsApp y te prometo que te invito un café y un vasito de agua. Bárbaro. Entonces aprovecho para preguntarle por un tema que tiene que ver, no con jubilados concretamente, sino con algo que está ocurriendo en este momento a metros de aquí en el Ministerio de Economía. Movimientos sociales están protestando frente al Ministerio de Economía por la demora en el envío de alimentos. ¿Por qué lo hacen en economía? Según ellos, porque están planteando que la restricción de las partidas viene desde el Ministerio de Caputo. Ahora, también recuerdo algo que el Presidente dijo durante la campaña, que había un ministerio que iba a tener un presupuesto ilimitado para poder asistir y contener la demanda social y era capital humano. Hasta ahora lo que estamos viendo es demoras en las respuestas y si bien están ustedes, como lo dijo en la introducción, analizando y revisando denuncias de malversación de fondos, la urgencia social no puede esperar el trámite, entiendo yo. Esta es la pregunta. ¿Cuándo van a empezar a acelerar los tiempos en capital humano? Correcto, las urgencias efectivamente en asistencia social no pueden esperar. Eso, de hecho, primero que es lo que indica la lógica, pero además es la orden del Presidente de la Nación, es que efectivamente los más vulnerables estén atendidos de manera inmediata desde el 10 de diciembre pasado. Así que sí, efectivamente es como vos decís. ¿Por qué la gente marcha o se manifiesta en el Ministerio de Economía? Desconozco completamente, es una decisión de los que marchan. Mientras que lo hagan dentro de la ley, a nosotros no tenemos nada para cuestionar de esa medida. En tal caso, la verdad es que no me consta que sea efectivamente por el tema de las partidas, como vos decís, pero voy a dar por bueno la apreciación que hiciste. Y lo cierto es que se sigue asistiendo a todos los que se venían asistiendo antes, se han eliminado los intermediarios y todo convenio que se venció o comedor o cualquier otra institución que tenía en su día a día asistir a personas vulnerables y que ha cumplido con todo lo que el Ministerio de Capital Humano ha pedido, se lo sigue asistiendo. Esto de que se cortó la asistencia a todos los comedores es falso, es absolutamente falso. De hecho, comuníquense con el Ministerio de Capital Humano que les van a brindar los números precisos de quiénes son los que no han cumplido con la normativa o con los requisitos y quiénes sí, y ahí se van a dar cuenta que efectivamente jamás se frenó, como me dijiste vos, o se pisó, como se usa vulgarmente esa definición, ninguna partida de asistencia social. Dicho esto, el Presidente Milley no se refirió a un presupuesto ilimitado porque tenga dinero infinito, porque de hecho no lo tienen y porque de hecho la premisa del gobierno o una de sus premisas es no gastar más de lo que se tiene. Sí lo que ha dicho el Presidente Milley es que es el único Ministerio que, por efectivamente asistir a los más vulnerables, tiene cierta flexibilidad en el uso de sus fondos, pero no por eso, lejos está el Presidente, decirle a alguien que tiene dinero ilimitado. Así que no, eso no es así, pero sí que por supuesto tiene flexibilidad para atender a cada uno de los argentinos que tienen dificultades para alimentarse, por supuesto que sí. Última pregunta. ¿Qué tal? Buenos días, Manuel Fabián Wallman de la Patria. Bien. Bueno, consultarte por esto que se ha conocido el viernes, que es el déficit cero después de creo que 12 años, la última vez había sido durante el gobierno de Cristina Fernández, que había alcanzado esa misma valor. Desde la oposición critican esta definición basándose en cuestiones que tienen que ver, como vos dijiste recién, por ejemplo con la dirección de entrega de medicamentos oncológicos, en el sentido de que el modus operandi del gobierno es frenar absolutamente cualquier tipo de entrega, como hicieron con los alimentos, como hicieron con los... y así alcanzar el déficit cero. Y por otro lado, con la falta de acuerdo con las universidades, con el CONICET, están advirtiendo también la gruesa cantidad de científicos que van a emigrar, si este déficit cero es el que efectivamente pretende el gobierno con este costo. Bueno, a ver, amerita una respuesta más extensa a la pregunta que me haces. Yo creo que acá tenemos que entender que no podemos gastar más de lo que tenemos. Esto es una... no solo que te lo marca la realidad y te lo marca la triste historia argentina, porque la historia argentina, al menos en los últimos años, es una historia muy triste. Es una historia donde no solo tenemos índices de pobreza, récord histórico, o no sé si histórico, pero de los más altos que ha tenido la Argentina en su historia. No solo tenemos problemas en salud, en educación, dentro de la pobreza con la indigencia, sino que también tenemos problemas de lo que quieras, digo, tenés problemas en, por ejemplo, en cuestiones inflacionarias, también transitando un momento muy duro de la realidad argentina, hemos despedazado la moneda, la hemos destruido la moneda en los últimos 20 o 20 y pico de años. Así que, y gran parte de esto ha sido por, y te diría que no solo de los últimos 20 años, me pudo ir atrás prácticamente 100 años, un siglo atrás, y casi que te podría justificar todas las crisis argentinas en el déficit fiscal. Déficit fiscal, que lo he explicado varias veces y el Presidente lo ha hecho también, déficit fiscal que te lleva indefectiblemente a emitir o endeudarte. Esto de que te endeudás porque sos mal tipo, no, te endeudás porque efectivamente tenés déficit y lo tenés que cubrir. Y efectivamente, en este daño que se le ha hecho a la Argentina, nosotros no vamos a participar. No nos votaron para eso y no tenemos ninguna intención de seguir destruyendo a la Argentina, sino todo lo contrario. Terminar con 20 o 20 y pico de años de esta última etapa de destrucción de la Argentina, terminar de una buena vez, cueste lo que cueste. Y en esta premisa, tu comentario sobre el superávit y sobre los datos que se conocieron el viernes, datos que a nosotros nos pusieron enormemente contentos. Primero porque es una orden del Presidente de la Nación y cuando nosotros cumplimos una orden y la cumplimos con creces, nos ponemos contentos, especialmente en este caso el Ministro Luis Caputo, que es el responsable, por supuesto, de las cajas del Estado o de la economía del Estado, sabemos que detrás de ese anuncio, que parece hasta frívolo, detrás de ese anuncio está un camino que estamos recorriendo donde vamos a terminar con la inflación, donde vamos a generar crecimiento, donde te vas a olvidar de los 200 o 300 dólares que cobras por mes o que cobra la gente por mes en promedio porque se van a mejorar los salarios y porque apuntamos una Argentina distinta con cada una de las cosas que yo anuncio, no solo con el superávit. Vos me preguntaste sobre el superávit y yo te respondo sobre el superávit, digo, pero con otro montón de cosas también estamos apuntando a eso. Y eso no es negociable. No es negociable. Porque cuando se popularizó la frase no hay plata, el no hay plata, es precisamente eso, es conceptualmente entender que la Argentina, como digo yo siempre, barría mucha basura bajo la alfombra y no lo vamos a seguir haciendo. Y por supuesto que hay un montón de sectores que están disconformes, pero ni hablar. Ahora, quien pretendía que la pobreza, la inflación, las jubilaciones y todo el resto de las cosas que venimos charlando con ustedes y que charlamos no solo con ustedes, sino que ustedes mismos de motus propios lo publican en los medios, si va a resolver en 70 días, bueno, me parece que el quien piensa o quien pensaba eso, me parece que reviste falta de, ¿cómo decirlo? De sentido común, ¿no? Porque en definitiva un país se lo rompe, un país que se rompió en algunas varias décadas, pretender que se arreglen 60 o 70 días, qué sé yo, la verdad es que me parece bastante inconsistente por parte de aquellos que lo piensan. Espero haber sido claro. ¿Listo? Gracias. Gracias.